La OTAN en pánico. Crecen las capacidades de combate del caza de quinta generación Sub-57. Rostec habla del crecimiento de las capacidades de combate del caza Sub-57. Las capacidades de combate del caza de quinta generación Sub-57 están creciendo, se está empezando a equipar con un motor de segunda etapa, Producto 30, informó a Rianovost y el servicio de prensa de la corporación estatal Rostec. La plataforma Sub-57 está evolucionando. Se aumentan sus capacidades de combate, se introducen en el Sub-57 las tecnologías más avanzadas. Es decir, su eficiencia sigue creciendo. En cuanto a los sistemas de propulsión, el Sub-57 está adaptado para utilizar tanto el motor de primera como el de segunda etapa. Incluso con el motor de primera etapa, el caza cumple los requisitos de los aviones de quinta generación, dijeron los interlocutores de la agencia. También añadieron que el caza está siendo sometido actualmente a pruebas de vuelo con el motor de segunda etapa, y está previsto entregar el Sub-57 con el nuevo motor en el marco del contrato de serie existente. El Sub-57 es un caza polivalente de quinta generación. Fue creado utilizando tecnologías furtivas y electrónica avanzada. Este avión de combate es capaz de transportar armamento en compartimentos internos del fuselaje. La aeronave también tiene una velocidad de crucero supersónica, mientras que es capaz de maniobrar con grandes sobrecargas. Las entregas en serie de estos aviones comenzaron en 2022. Según el actual programa estatal de armamento, la Fuerza Aérea de Rusia recibirá 76 Sub-57 de aquí a 2027. Según fuentes abiertas, 6 de estos cazas ya estaban en servicio, y a finales de 2024 la Fuerza Aérea de Rusia recibirá 22 más. El Sub-57 también participa en la operación militar especial. Esto convierte a las fuerzas armadas rusas en las únicas del mundo con experiencia en el manejo de cazas de quinta generación en operaciones de combate intensivo. El Sub-57 está diseñado utilizando tecnologías furtivas y es capaz de enfrentarse a cualquier avión enemigo y destruir objetivos terrestres y de superficie. El 13 de octubre, el coronel retirado Anatoly Matvichuk, antiguo y cial de las Fuerzas Especiales, describió a Izvesti a las ventajas del caza de quinta generación Sub-57. Según él, supera a todos los cazas de cuarta generación en velocidad, maniobrabilidad y potencia de fuego. Además, es sigiloso. El día anterior, la revista estadounidense Military Watch también escribió sobre la superioridad del Sub-57 sobre sus homólogos extranjeros en términos de potencia de fuego. La revista señaló que una de las principales ventajas de la aeronave es la capacidad de utilizar el misil R-37M, que se emplea eficazmente en la zona de la Operación Militar Especial. En concreto, puede alcanzar objetivos a una distancia de 400 kilómetros, el doble que sus homólogos estadounidenses y chinos. Un escuadrón de cazas furtivos Sub-57 realiza nuevos ataques de precisión contra las fuerzas enemigas. La Fuerza Aérea Rusa ha desplegado cazas de última generación Sub-57 para realizar repetidos ataques contra las posiciones del ejército ucraniano en la región rusa de Lugansk, según el canal ucraniano de Telegram Beradar, que mantiene estrechos vínculos con las fuerzas armadas ucranianas. La veracidad de los informes sigue siendo incierta, ya que el canal hace hincapié en las dificultades que entraña la lucha contra la aviación rusa para reiterar las peticiones de que se agilicen las entregas de cazas F-16 por parte de los países occidentales, con lo que tiene un incentivo para exagerar el peligro que supone el poderío aéreo ruso. Sin embargo, desde las primeras semanas de la guerra se ha informado ampliamente sobre el despliegue de Sub-57 para este tipo de operaciones, y las capacidades de la flota, la gama de armas desplegadas y el tamaño del único escuadrón de la Fuerza Aérea han aumentado significativamente desde febrero de 2022. Entre las funciones que se le atribuyen se incluyen los ataques, la supresión de la defensa aérea, el apoyo a los esfuerzos de guerra electrónica e incluso el combate aire-aire más allá del alcance visual. Informa Military Watch. Un informe de enero de 2023 del Ministerio de Defensa británico confirmó que los Sub-57 estaban lanzando misiles aire-superficio aire-aire de largo alcance contra Ucania y que llevaban haciéndolo desde al menos junio de 2022. El medio conservador británico de Conversation informó posteriormente, a mediados de febrero, que los MIP-31 y Su-57 que operan el misil hipersónico de largo alcance R-37M han atacado aviones ucranianos a una distancia de más de 200 kilómetros desde la seguridad del espacio aéreo ruso. El papel del poder aéreo ruso ha aumentado significativamente a medida que las defensas aéreas ucranianas se han enfrentado a un agotamiento cada vez más crítico, ya que los enormes arsenales soviéticos de misiles tierra-aire se han visto seriamente erosionados por más de 18 meses de hostilidades. Las operaciones en Ucania han convertido a las fuerzas aéreas rusas en el único del mundo con experiencia en el manejo de cazas de quinta generación en combates de alta intensidad, ya que los cazas furtivos estadounidenses F-22 y F-35 solo se han desplegado para ataques contra objetivos indefendibles y, en tres casos, en servicio en las Fuerzas Armadas de Israel para combates aire-aire de corto alcance contra aviones no tripulados o misiles de crucero anticuados. El J-20 de China nunca se ha desplegado en combate debido a la falta de participación del país en operaciones de combate en el extranjero. El Su-57 se ha beneficiado significativamente de los despliegues contra un ejército con defensas aéreas avanzadas y una flota de aviación de combate relativamente capaz, lo que ha permitido perfeccionar el diseño y las tácticas de uso. El Su-57 no se ha desplegado para operaciones de alto riesgo, como la prestación de apoyo aéreo cercano, ya que para este tipo de operaciones se ha recurrido a cazas de ataque Su-34, cuya producción se estima que cuesta solo una cuarta parte. Con solo 10 Su-57 en servicio a principios de año, se ha informado de que la producción se ha duplicado en 2023, lo que significa que se espera que este año se entreguen 12 cazas, con lo que la flota alcanzará los 22 cazas. Se espera que los cazas empiecen a formar la columna vertebral de la flota de aviación táctica de combate de las fuerzas aéreas rusas en la década de 2030 y, además de sustituir a los cazas MiG-29 y a varios derivados del cazas U-27, también se especula con que los aviones estén destinados a reemplazar a los interceptores MiG-31 y a los bombarderos Tu-22M. La integración de nuevos misiles aire-aire y de crucero de muy largo alcance, que normalmente solo llevan los interceptores o los bombarderos, ha sido clave para permitir que el Su-57 asuma funciones que van mucho más allá de las de los cazas estándar. Las nuevas clases de misiles permiten al caza atacar objetivos aéreos y terrestres a distancias muy superiores a las que pueden hacer los sus homólogos occidentales. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.